Tengo un poquito más drástico Ataca más drástico, ataca más drástico Buena Buena 10 3 2 Ay, velocidad Buena, ahí va una Bueno Tranquilo, seguida, seguida Buena, 2 Seguido, 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 bueno Dale, papá Buena Bueno, dale, dale, dale Mueve los pies Mueve los pies Mueve los pies Dale, dale, Mauro, dale, Mauro Veloce, arranca, arranca Buena Buena, azul